Con el auspicio de Universidad Autónoma, presentamos Centro Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Centro Noticias. Siempre fue las pantallas de TV Centro. Estos son los titulares. Mortal pelea en la macroferia de Talca. Un comerciante murió luego de involucrarse en una riña por un estacionamiento. Desconocidos huyeron con diversas especies avaluadas en más de un millón y medio de pesos desde la casa del diputado Pedro Álvarez Salamanca. Este jueves se realiza el esperado remate navideño de la Tía Rica. Gracias por estar junto a nosotros y revisar juntos los hechos más importantes ocurridos en todo Talca y también en la región del Maule. Por estacionar en un lugar que no corresponde, habría iniciado una brutal riña que dejó a un comerciante fallecido y a un cargador en estado grave. Departamentos especializados de carabineros investigan cómo se habría producido el homicidio. Por lo que yo sé, los niños no tenían ningún problema. Si fue netamente porque, oye, corre la camioneta. No, y qué, corre lao, y qué, conchito más, y qué, va, va, va. Y eso. Así se habría iniciado una violenta riña entre un cargador y un comerciante que venía desde Chillán a la macroferia de Talca. Todo ocurrió pasada las 5 de esta mañana en el patio 2 de este recinto. Sostrayendo uno de estos individuos un arma cortante, un cuchillo en particular, propinándole unas diferentes lesiones a la víctima, la cual venía desde un comerciante desde la ciudad de Chillán, resultando lamentablemente lesionado de muerte, siendo trasladado con anterioridad así por personal SAMU de acá del hospital regional, hacia el hospital regional, donde finalmente fallece. El imputado fue identificado como Mario Sebastián Morales Pérez, de 46 años, apodado El Rambo. El cargador se mantiene grave en el hospital de Talca, mientras que la víctima, Francisco Javier Inostroza Tapia, de 20 años, perdió la vida a raíz de las lesiones. Preliminarmente, vamos a depender de los informes médicos respecto a lo cual no tenemos en este momento los antecedentes concretos, si sabemos que se encuentra estable y fuera de riesgo de muerte, y que se encuentra en condiciones de poder entender una formalización para el día de mañana, vamos a preliminarmente a trasladarnos al hospital de Talca, que fue la solicitud que se hizo en esa situación, salvo que la situación de salud varíe de aquí al día de mañana. El imputado se encontraría fuera de riesgo vital, por eso las próximas horas son vitales para saber si la formalización se realiza jueves o viernes. Todo mientras las diligencias ordenadas a un equipo multidisciplinario de carabineros continúan desarrollándose. Existen testigos presenciales, los cuales fueron debidamente empadronados en su momento por la CIP de Talca, y actualmente están siendo empadronados, nuevamente empadronados, más otros que se han logrado establecer de acuerdo a diligencias realizadas por el departamento OS9 de Santiago. A eso se suman pericias de laboratorio al arma utilizada, una corta pluma que portaba el imputado, una riña que dejó al descubierto hechos de delincuencia al interior de la macroferia. Imagínense que aquí han habido cualquier cantidad de asaltos, gente que le han robado millones de pesos, y de repente la gente no tiene tiempo como para ir a hacer las denuncias, se queda ahí nomás, pero sigue pasando lo mismo, estamos todos propensos a cualquier robo, a cualquier cosa, andamos todos con cuidado, pero aquí mismo no hay, por ejemplo, presencia policiaca, lo que se puede requerir para poder tener una seguridad. Vienen los inspectores, carabineros, espacios ciudadanos, pero a puro partida aquí no hay control de nada, nada de control, se dedican a eso, a puro llegar aquí y sacan parte, lo único que es. Claro, pero es que la culpa tiene ellos que no controlan, y siempre hay peleas, legatos, todos los días, choques a cada rato, llaman carabineros, cualquier cosa, se ponen afuera a partida y no controlan nada. Versiones que se contradicen con lo que plantea la seguridad del lugar. Son cosas furtuitas, entonces no podemos echarle la culpa a la seguridad, ¿me entiendes la verdad o no? Aquí hay altas riñas que son menores y pasan desagresidas. ¿Cómo encuentra esto? No, pésimo. Medidas que seguramente también serán analizadas, atrás la riña que dejó un hombre fallecido, y a otro grave en el hospital de Talca. Hay ciertas medidas que analizar entonces respecto a este dramático caso ocurrido ahí en la macroferia con una persona fallecida. Las medidas de seguridad sin duda son claves en este tema. Y la Contraloría inhabilitó al exalcalde de Linares, Rolando Rentería, para ejercer cargos públicos. Esto a raíz de un polémico viaje a Brasil en el año 2014. Esta sanción se encuentra en etapa de apelación. Se espera que durante los próximos días se resuelva finalmente y se dicte sentencia final con respecto a la indagatoria. El informe del estamento da cuenta de irregularidades. En el viaje de 132 dirigentes del fútbol amateur al Mundial de Fútbol Brasil 2014, se cuestiona en general que los personeros fueron seleccionados a dedo. A eso se suma la recepción de trabajos no concluidos en el sector poblacional Agua Fría, ubicada en el lado nororiente de Linares. Rentería dice que ha sido víctima de una severa persecución y expresó que hay una apelación que está en marcha y que fue presentada el lunes en el estamento Contralor. Claro, una apelación que será clave respecto a esta situación que ha terminado Contraloría. Recordemos que Rolando Rentería también es candidato a diputado por el Maule Sur. Así que una situación que está en desarrollo. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa acá en Centro de Noticias y ya volvemos con ustedes. Gracias por ver el video. Soy Anita Vega, soy donante. Soy Oscar, su padre. Yo respeto su decisión. Yo respeto. 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 Seguimos haciendo Centro de Noticias por las pantallas de TV Centro. Volvemos con información policial porque cerca de un millón y medio de pesos en joyas y especies fueron sustraídas por desconocidos desde la casa del diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Afortunadamente no habían personas cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda. Mira, por aquí entraron. Esa ventana estaba forzada, tenía reventado el seguro y eso. Entonces ahí se ven las huellas del forzamiento de la ventana, digamos. Y por aquí hicieron ingreso a la casa. Claro, por aquí ingresaron y una vez adentro buscaron las especies de mayor valor para sustraer. En la casa del diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, la noche de este martes no había moradores. Eso fue aprovechado por los delincuentes. Sustrajeron algunas joyas y algo de dinero. Estábamos bastante preocupados, pero afortunadamente no estaban los niños, ni estaba yo tampoco. Pedro estaba en el Congreso, así que... Bueno, bien de susto la situación, pero nada, gracias a Dios que estamos todos bien y no nos enfrentamos directamente a los delincuentes. La familia solo esta mañana se dio cuenta del robo. Entre las especies que se llevaron, había recuerdos familiares. Eran joyas bonitas, joyas de mi mamá que falleció, así que bueno, estoy bien triste por ese lado. Y en total tienen que haber sido, yo creo, no tanto, como un millón y medio de pesos. Entre joyas y dinero, quizás un poco más. ¿Daño no mucho? No, nada, el desorden y algunas cosas rotas. ¿Primera vez que nos pasa esto? No, primera vez que nos pasa esto, vivimos acá hace muchos años y nunca habían entrado a robar a nadie. En el lugar se realizaron diversas diligencias por parte de las policías para dar con el paradero de los delincuentes que aún permanecen prófugos. Carabineros asegura que con la llegada de estas fiestas de fin de año no han aumentado los delitos en el sector oriente de Talca. Siempre se mantienen hartas vigilancias en todo lo que es en el sector residencial de esta comuna. Así que no, bueno, esperamos que es cierto que obviamente tiene que ser un casa aislado, pero vamos a seguir intensificando también nuestro labor preventiva. La casa ubicada en el sector Puertas Negras de la ciudad no contaba con mayores medidas de seguridad, por lo que la familia adoptó de inmediato cambios que le permitan recuperar la tranquilidad. Sí, a estar atentos en esta época del año con los robos que afectan a las casas, sobre todo cuando quedan solas y mucha gente sale durante todo el día, en la noche realiza las compras, en fin, a tener los cuidados correspondientes. Y vamos a continuar con información regional, porque fue fijada la audiencia para el juicio simplificado del caso Concejales de Curicó. Los imputados podrán transitar ya sea por el camino de aceptar los hechos o bien rechazarlos, lo que daría paso a un juicio oral. Para el miércoles 11 de enero a las 10.10 horas, fue fijada la audiencia de juicio simplificado sobre la figura de las 11 personas formalizadas por el delito de fraude al fisco en la causa conocida como Caso Concejales. Cabe recordar que tras una larga investigación, la Fiscalía estimó que los imputados realizaron diversas maniobras para obtener ganancias vía dineros otorgados como viáticos por el municipio de Curicó a fin de participar en actividades en calidad de comisión de servicio tanto a nivel nacional como en el extranjero. Con el fin de rendir cuentas, hicieron entrega al municipio de Curicó de facturas falsificadas e incluso, en algunos casos, simplemente nunca se efectuó el viaje tal como ellos lo manifestaron omitiendo la devolución del dinero entregado. Y atención que muchos esperan el remate navideño de la tía rica. Bueno, este se va a realizar este día jueves. Al regreso de comerciales, tendremos todos los detalles respecto a esta información. Espérenos. 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 Soy Jorge Córdoba, comunicador audiovisual y soy donante. Mi familia respeta mi decisión. Yo respeto. Mi familia respeta mi decisión. Mi familia respeta. Mi familia respeta mi decisión. Que resaltó que durante este miércoles se exhibieron las prendas que serán subastadas durante este 22 de diciembre. El remate se desarrollará a partir de las 15.30 horas en el hall central de la oficina regional de la DICREP. Ubicada en Calle 2 Sur, esquina sin corriente. En este contexto, Burgos dijo que esta subasta es una muy buena opción para comprar un obsequio. En el comercio, el gramo de oro está a cerca de 60.000 pesos. Y aquí, el promedio en el remate sale a 18.000 pesos. Así es, conviene según lo que señala la DICREP. Muchos maulinos concurren a estos remates. Estaremos atentos entonces a lo que ocurre en ese lugar este día jueves a partir de las 15.30 horas. Y es momento de revisar el tiempo con la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región amanecerá con cielos cubiertos para luego quedar completamente despejado. Curicó tendrá una temperatura mínima de 10 grados. La máxima será de 27. Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de 9 grados. La máxima llegará a los 27. En tanto, para Cauquenes, la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 22. Y ojo que para el domingo 25 de diciembre, según el informe de Meteor Chile, habrían precipitaciones acá en nuestra región del Maule. Vamos a estar atentos monitoreando esta situación porque sin duda es un día especial para las familias y programan muchas actividades. Así es que lluvia probablemente para este domingo acá en nuestra región del Maule. Y de esta manera estamos poniendo fin a la presente edición de Centro Noticias. Recuerde que siempre puede vernos a través de nuestra señal 26 HD en la ciudad de Talca, a través de Cable, Loncomía y Multicom en Villa Alegre, San Javier y Linares. Gracias por estar junto a nosotros. Sigan compañía de TV Centro. Con el auspicio de Universidad Autónoma, hemos presentado Centro Noticias.